Hoy te traemos 3 noticias de salud en 90 segundos. Vamos con la primera. ¿Conocés las consecuencias de los vapeadores o mejor conocidos como los cigarrillos electrónicos? Investigadores de la Universidad de Harvard hicieron un proceso de investigación y llegaron a la conclusión que estos dispositivos electrónicos pueden generar síntomas parecidos a los del asma y además generan obstrucciones pulmonares de las vías respiratorias. Dice que de a 1 a 4 años se puede llegar a revertir parcialmente las consecuencias de estos cigarrillos. Vamos con la segunda. ¿Sabías que la hipertensión arterial es una de las enfermedades silenciosas más frecuentes en nuestro país? Un reciente estudio de la Universidad de Oxford determinó que al menos el 15% de los adultos mayores de 40 años sufre hipertensión arterial, sobre todo durante la noche mientras duerme. Si bien durante las horas diurnas suele bajar la hipertensión arterial, con algunos pacientes sucede lo contrario. ¿Qué dicen los expertos? Que se debe hacer un control 24 horas para así evitar en el futuro este tipo de enfermedad. Cerramos esta ronda de noticias con esta tercera investigación porque se descubrió que tener una dieta balanceada ayuda a disminuir problemas cognitivos. ¿Qué es lo que dicen los expertos? Que hay que tener al menos 3 comidas diarias y balanceadas y que es imposible saltearse el desayuno. Evitar este primer alimento genera un deterioro cognitivo. ¿Y vos? ¿Respetás todas las comidas o te saltás alguna?